Bueno, pues continuamos de nuevo. Muchas gracias por la paciencia, a quienes habéis tenido que estar aquí esperando. Y pues damos paso a Lorena Zalacain, campanera de Ollarzu, nos hablará sobre la labor de las campaneras. Lorena, por favor, preséntate tú. Es todo tuyo. Luego decía que mi lengua materna es el euskera, entonces el español no lo utilizo mucho. Y cuando me pongo nerviosa, como hoy, pues se me traba la lengua. Pero bueno, a ver qué es lo que sale. Entonces, bueno, Lorena Zalacain López, estoy cansada y tengo una hija y un hijo de que pronto cumplirán 12 y 8 años. Estudio técnico superior de integración social y magistrado. Esta es mi familia. Entonces, desde pequeña empecé a aprender los bailes tradicionales vascos y a tocar el acordeón. Y luego vinieron la triquitisha, la alboca y la dofaina. Y durante 20 años he estado enseñando a chavales, a niños pequeños, preparando para participar en un concurso de bailes tradicionales. Y en el 2006, al siguiente, empecé a tocar las campanas. Vamos, que me gustan las tradiciones y me gusta la transmisión cultural. Bien, Ollardún. Ollardún es un valle vipuzguano. Estamos rodeados por montes. Más o menos somos 10.000 habitantes. Y aunque mayoritariamente viemos de los servicios y de la industria, es un pueblo bastante rural. Hay caseríos con ganadería y agricultura. Y estos caseríos están bastante diseminados. Y justo es esta la gente que más aprecia el sonido de las campanas. Somos ocho barrios y entre los barrios hay bastante distancia. Y los que saltan más lejos son los más rurales. Los sonidos de las campanas se escuchan, dependiendo del viento, desde seis barrios. Entonces, así es. Bueno, antes la función... ¡Ay, espera, espera, espera! Esto, para, 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 quito. Bueno, luego os explico. Antes la función de las campanas era igual que el WhatsApp. Por el medio de las campanas se decía si había fuego, había muerto alguien. Era todo. Yo sí he conocido el de muerto. Y cuando mi amona, mi abuela, oía el toque a muerto, ya se ponía en marcha, le preguntaba a la vecina, cuando iba a los recaos preguntaba, y hasta que se enteraba de quién era, ahí seguía. Y luego, bueno, entonces, ahora, luego también, para mí ha sido bastante conocido, el ángelus que se toca a las doce. El vídeo que vamos a ver ahora está grabado en 1999. Desde entonces ha llovido mucho y ha cambiado mucho. Entonces, ahí, a ver... Eso es. Es muy corto. Esta era Merche, la serora. Y Merche tocaba las campanas desde abajo. Había dos campanas que se ataban desde arriba e iban hasta abajo. Y luego las tres campanas a la vez también se tocan desde arriba. Entonces, Merche normalmente solía tocar a muerto a difunto, a las ocho menos cuarto, el toque que nosotros le llamábamos el goisesquilla, el toque de la mañana. A las ocho también se tocaba otro toque, el ángelus, y luego la mezquilla. La mezquilla le llamábamos cuando se tocaba al atardecer. La gente no tenía reloj y era la hora para irse a casa. Entonces, luego ya Merche se jubiló y el reloj, ya sé que es muy viejo, no paraba de estropearse y entonces ya se quitó ese reloj. Es justo el que se ve ahí atrás, que ahora ya no se utiliza, está inutilizado totalmente. Y se automatizaron. Y entonces, ahora, si quieres le das, desde arriba se siguen tocando igual que antes, con las tres campanas a la vez. Y se suele tocar antes de mi san mayor. Antes de tal, me parece que se tocaba todos los domingos. Nosotros ahora solo tocamos los días festivos. Yo le digo los san, que sean en el jardinario, el gimnasio, el día de todos los santos, navidades. Luego decir que nuestro campanario es muy especial, porque se toca con tres campanas a la vez. Nuestros hijos tocan con dos, nosotros con tres. Entonces, bueno, el compromiso, bueno, los máximos que tocamos, dieciocho, diecinueve, veinte veces al año. El año, por ejemplo, San José es domingo, entonces tocaremos. Si no hubiese sido festivo, pues igual no tocaría, porque estaríamos trabajando. Entonces, es un compromiso que se puede cumplir fácilmente, ¿no? Porque, bueno, antes estábamos cinco y me hacen vacaciones. Bueno, yo toco después de vacaciones en Semana Santa. Entonces, yo en junio, pues estaba ahí y en verano también. Pero ahora que estoy sola, ya el asunto cambia. Por ejemplo, este año en Semana Santa no puedo irme a vacaciones, porque ahora estoy sola. El año pasado tampoco. Y no me están los fríos, que no quiero ir a subir. Pero, bueno, con calamares ya lo solucionamos. Y luego también está que si mi marido no está, ¿qué hago? Y yo quiero subir, porque tuvimos una temporada que no pudimos subir. Entonces, bueno, se quedaron con el trabajo, cuando terminé los dibujos y ya está. Y luego está el que se anime o no la gente, ¿no? No es fácil que se animen a tocar. No es como otro instrumento que tú ensayas en casa y, bueno, ya me sé. Ahora voy a salir a la calle y voy a tocar. No. Se aprende y se toca vía directo. No puedes llevar las campanas a casa. En Arienza, en Escorriaza, pues sí pusieron una escuela de campaneros, pero nosotros no hemos podido hacer nada. Entonces, es difícil que se animen. Tampoco saben que la gente que estamos ahí, que se puede subir, que se puede probar. Sí, hemos publicado. Bueno, mañana subimos o pasado subimos. Pero, bueno, sí, sube, ve, pero luego nadie se queda. Y luego también es que las campanas están en la iglesia. Y hoy en día parece que la iglesia da un poco de alergia. ¿Te importa poner el siguiente vídeo? Aquí tuvimos una temporada, antes de pedir un seguro, que todos los años subíamos niños de los colegios. Pues en Ollarton hay dos colegios. Y entonces subían los niños, me parece, de quinto o de sexto. Aquí hacíamos una visita guiada. Entrábamos, veíamos todo, luego subíamos a la bóveda, veíamos. Y veníamos al campanario. Y aquí les enseñábamos lo que eran los nombres de las campanas, para qué se utilizaban antes, y luego les enseñábamos. Y ahí que alguno, bueno, sí tenía interés, y en el siguiente toque venía con sus padres. Entonces, pero ahí se quedan. ¿Que podemos hacer esto? Pues sí, sí, pero también es otro compromiso. Que bueno, todo el que tiene interés, ha venido y se le ha enseñado, y además, muy a gusto. Luego, otro problema que tenemos, pues aquí ya se ve. No llegan a las cuerdas. Entonces, vienen los niños de 11 o 12 años, pero no llegan. Siempre pensamos, venga, tenemos que poner un sistema para poderlas bajar, o ponerles algún alargador, porque, por ejemplo, mi hijo quiere tocarlas, pero siempre nos acordamos el mismo día. Y estoy segura que él sería capaz, tiene buen oído, toca la percusión, y yo creo que se la arreglaría. Pero, como siempre, pues en el último momento veremos para la siguiente. Bueno, y luego en el 2008, así, si quieres poner, así vemos más o menos cómo tocamos. Luego saldrá ahí una niña, que es mi hija. Siempre las llevamos con cascos, porque el sonido es bastante potente. Y, bueno, son pequeños e intentamos cuidarlos. Entonces, en el 2008, se celebraron unas jornadas sobre las campanas en Ollarzon. Y ahí me di cuenta que no era subir, tocar, pasármelo bien, luego tomar algo en el bar del pueblo, y ya está, ¿no? Ahí se me abrió otro mundo. Ahí conocía a muchos campaneros. Estaba francés, en valenciano, que para mí ha sido una persona muy importante, ¿no? Él está muy puesto en este tema y nos ha ayudado mucho. Y, bueno, estamos también en un grupo de WhatsApp en el Estado, y estoy aprendiendo mucho, porque yo, la verdad, soy una ignorante del tema. Estoy aquí, pero me considera una ignorante. Y estoy aprendiendo, ¿eh? Pero los días de la semana no dan para mucho. Luego, en la entrada del coro, hay una lista con todos los campaneros que hemos tenido desde 1706. Y sabemos que, como mínimo, nuestros toques tienen 317 años, mínimo. Y ahora es un patrimonio. Para eso, nosotros, es una maravilla, ¿no? Que se reconozcan nuestros sonidos, nuestras melodías, y que nos ayuden a no perder. Y lo que antes era tocar, estar juntos, estar, reírnos, pasárnoslo bien, pues te das cuenta que es un honor tocar esas melodías. Y, por otro lado, también, una responsabilidad y un compromiso por las melodías. Y luego, aquí está el papel de la mujer, ¿no? Me parece que voy un poco rápido. Estoy nerviosa y voy. Aquí me pasó que en un encuentro de campaneros en Amurrio, en Álava, siempre nos piden que toquemos las campanas, ¿no? Y siempre llegamos y traen dos que ponen abajo, dos maravillosas campanas, pero con dos no podemos tocar. Bueno, más o menos entre dos tocamos tres campanas en el campanario. Y luego, no sé si era la radio o la televisión local, nos preguntaba, ¿y la mujer campanera qué? Me quedé extrañada, ¿no? La mujer campanera. Yo, cuando empecé, había dos chicos y una chica. Conmigo éramos dos y dos. Perfecto. Y me extrañé, ¿no? Pero luego, ¿ves? Por ejemplo, cuando se hizo el encuentro en Oyarzún, éramos muy pocas. Había una familia de burgos. Era la abuela, el hijo y la nieta. Estábamos cuatro mujeres. Y luego, también, en el grupo de WhatsApp que estamos, estaremos cinco de setenta y siete. También pienso que en ese grupo no estamos todos los campaneros de España. Estaremos los representantes de cada grupo. Y pienso que en esos grupos luego habrá más mujeres. Pero así en el WhatsApp, cinco. Pero, bueno, a mí nunca se me ha hecho. Claro, la serora también era mujer. Y nosotros dos y dos, nunca me ha chocado. Y luego, también, decía que hubo un tiempo en que los campaneros eran empleados asalariados. Por aquel entonces eran hombres los que tocaban las campanas. Pero cuando se dejó de ser así, fueron las seroras y los monaguillos. Y esto es totalmente gratis. Claro, nosotros tampoco cobramos. Bueno, tuvimos un cura al que le gustaban mucho las melodías de las campanas. Él nos avisaba, oye, que el domingo toca. Y este, por ejemplo, cada dos años nos invitaba a comer. Un detalle. Y ahora, ¿te importa poner el vídeo 21? Eso es. Esta es mi hija. Y este año, por primera vez, pues ha probado, ¿no? Y son chicas. Ha empezado Cachalin, mi hija, y Malen, la hija de Josemari. Las dos son chicas. Y no nos ha chocado. Y no creo que a nadie le chocó. ¿Y las chicas están tocando? Tampoco se ve entonces, pero entre nosotros y los familiares, no nos ha chocado. Y bueno, tal vez nos sigan, ¿no? Pero, por lo menos que prueben. Y el otro, el hijo, pues está ahí con ganas porque su hermana ha tocado. Veremos a ver el próximo domingo si le ponemos. Y bueno, esta es como enseñábamos, ¿no? Una persona se pone adelante y le va chivando. O antes solemos cantar. Y bueno, aquí también tenemos que decir que hoy en día estamos en un contexto totalmente individualista. Y por eso mismo, practicándole peso al trabajo comunitario. Tiene una tendencia, cada vez mayor, hacia la profesionalización. Las actividades que antes se hacían voluntariamente. Y si no, desaparece, ¿no? Y si a esto le sumamos que en el ámbito sociopolítico, el feminismo y laicismo forman parte del mismo paquete reivindicativo, pues el panorama no es nada optimista. Y esta tendencia tiene bastante ignorancia porque las funciones de las campanas no solo son religiosas. El que haya un incendio y se avise por las campanas no tienen nada que ver con la religión. Entonces, también hay muchos campanarios, ¿no? Que sí, se toca desde el campanario, pero también hay un acorde que están atadas a las campanas y que sin entrar a la iglesia se pueden tocar. Pero bueno, pues este es el panorama que tenemos hoy en día. Y bueno, más o menos, muy rápido, pero esto es lo que vivimos nosotros en Ollarzo, ¿no? No sé si puedo explicar algo más o si lo he resumido demasiado. Es que recasco, Lorena, porque ha sido preciosa tu presentación. No sé si ha sido breve o muy breve. A mí se me ha hecho brevísima, desde luego, porque ha sido francamente muy bonita. Yo tengo... Bueno, entre los nervios también ya me ha acelerado igual un poco. Y bueno, tenía aquí la chuleta, pero igual me he saltado algunas cosas. Yo tengo una pregunta, normalmente. Una pregunta y una consideración, porque bueno, uno un poco con lo que... Se ha dicho en otro momento, en otra ponencia. Pero, por un lado, ¿a qué atribuyes tú el hecho de que no haya mujeres... O a que seáis tan pocas las mujeres campaneras? ¿Por qué crees que es un asunto, o sea, un tema que a ti, en tu experiencia personal vital, no era nada extraordinario, o sea, una mujer campanera? Y sin embargo, pues a la hora de conocer otras... La asociación de campaneros... Bueno, te has dado cuenta de que sois muy poquitas, ¿no? Las mujeres campaneras. ¿Qué motivo crees tú que puede ser? Yo creo que es porque siempre ha sido una cosa de hombres, ¿no? Yo cuando estuve en Valencia ya me enseñaron. El campanero tenía en la torre su casa. Era su trabajo, estaba remunerado. Y siempre han tocado los hombres, los monaguillos, pero los monaguillos también antes siempre eran chicos. Ahora que ya no va mucha gente a misa, igual hay alguna chica. Pero la religión también es... Bueno, mayoritariamente ha sido parte de los hombres, ¿no? Sí, sin embargo. Los monaguillos... Yo creo que también es lo que he comentado, ¿no? La ser hora no estaba remunerada. Y el cura sí. Yo creo que parte también es por eso. Y luego también el que no se vea. Nosotros estamos ahí arriba y nadie se entera quiénes estamos. No nos ven. Entonces, tampoco saben que está tocando una chica o un chico. Hay días que hemos tocado solo las chicas. Antes, obvio, solía venir la Raits y hemos estado las dos. Pero la gente no sabe. Hasta que viene y ve y dice, anda, pues... Yo creo que es un poco de ignorancia también, ¿no? El no conocer... Pero mi familia ha empezado a subir conmigo. Han vivido toda la vida en Hoyartón y no habían subido nunca al campanario. Y los de mi alrededor también han subido conmigo. Entonces, la gente no conoce. Sí, con los colegios hemos subido mucho, pero luego ya... Ahí se ha quedado. Igual, pues hay que hacer algo otra vez. Creo que ha sido antes Sara González quien ha destacado... Creo que ha sido ella, no lo sé. O sea, ha sido quizás Carmen. Ha destacado la importancia de la mujer en la conservación y sobre todo en momentos de crisis. El patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Creo que esto que has dicho es un ejemplo muy claro, ¿no? De que un patrimonio que está en crisis o que afronta un periodo, una perspectiva de futuro, de crisis, de conservación y de dificultades, es precisamente, parece que sois las mujeres las que os mostráis como las garantes de la conservación de este patrimonio. Sí, a mí ya me ha pasado, por ejemplo, con esto de la pandemia, que José María no podía venir de Vera y que Iñaki no podía venir de Donosti, estaba sola. Y durante casi un año he estado tocando sola. Si las mujeres no tocamos, no podemos tocar, ¿qué pasa? Ahí se queda. Y una vez que se paraliza es difícil de retomarlo otra vez. Voy a leer una pregunta, un comentario de Liseo Martínez Roegge que dice Existen multitud de referencias de campaneras, se desconoce por qué no se ha investigado, pero los investigadores actuales están descubriendo cantidad y cantidad de mujeres campaneras y sobre todo de transmisoras, ya que conocían los toques cuando su marido o su padre no podían tocar. Y dicen, necesitamos una financiación financiada. Sí, la mujer siempre ha sido segundona. Mi compañero también subía porque su padre era el responsable del reloj. Y aún sin tener la edad, bueno, pues él empezó a tocar, pero casualidad, chico. Sus hermanas no. Sí, son detalles, pero ya te digo, es que también está la iglesia en nuestro caso, pero yo creo que sí hay más mujeres, pero ¿y dónde están? Estamos medio escondidas, pero tampoco se ve, si no es que se toca desde fuera, desde abajo, la asesora la conocíamos todas, andaba ahí, pero nosotras... Claro. Sí, es un trabajo un poco que se hace, no a escondidas, pero no es como la banda, ¿no? Que toca en la calle o... a nosotras no son es fe. Dice Eliseo Martínez de nuevo, Martínez Roig, que están, estaban y están. Compañeras.com Sí. Pero luego, claro, el manual también se está perdiendo, el toque manual. Aquí empezamos a mirar en la provincia de Iguipúzcoa, donde se acaba de manera manual, y muy, 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 muy poco. Entonces, ahí también hemos perdido. Habrá que recuperar ahí también. Muy bien, pues no sé si tenemos alguna pregunta o un comentario de las... Pues si no, vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.